Tuvimos una cita por la madrugada porque llegó Erika Monclova. Erika Monclova es expareja de Duin Luna y efectivamente ella es la mamá de Miguelito, el hijo mayor de Duin Luna. Bueno, ella viene a Monterrey precisamente para desmentir que supuestamente es una mantenida después de que Duin Luna le da pensión. Vamos a ver qué platicó para gente regia y ahorita platicamos más de este polémico tema. Adelante. Sí, 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 de hecho el tema no era la manutención, no era absolutamente nada este rollo del divorcio ni nada, o sea, de todo lo que está pendiente, ¿no? Era el detalle que ustedes se dieron cuenta. En el escenario, ¿no? En el escenario, exactamente. Cantó mi hijo en McAllen, con él, en el Border Fest en McAllen y pues el detalle fue que no me dejó entrar y bueno, ustedes ya han visto toda esta serie de... Mediáticos. Exacto, que ha pasado, ¿no? Exacto. Entonces el tema no era el dinero, no era el que no lo puede ver, no era absolutamente nada de eso, pero pues él se fue por otra vía y pues bueno, entonces ahora sí que se va a volver a abrir todo, ¿no? Oye, Erika, ¿qué te dice tu niño si quiere dedicarse a la cantada? Y si es así, pues ¿crees que Duin lo apoya? Fíjate que él siempre desde muy pequeño ha tenido esa inquietud, o sea, desde que yo descubrí que cantaba porque prácticamente me acuerdo que estábamos en el coche y empezó a cantar Cucurrucucú, que de hecho sale un video ahí. Este es donde pues le dije canta y empezó a cantar y desde ahí, ¿no? Entonces siempre ha estado, desde que descubrí yo que le gustaba, siempre estaba en clases de canto y en clases de acordeón y sus actividades que tiene ahorita ya, ¿no? Entonces, si él quiere ser cantante, claro que sí, pues yo lo voy a apoyar, que yo era mantenida por él, que yo quería cobrar una relegada de una canción, cosas, o sea, fueron tantas cosas que pues nada de eso es cierto, ¿no? Cabe aclarar que la postura de Gente Regia somos imparciales, en este caso ella pidió micrófonos de nosotros y ahí se los prestamos. Hay gente que está en contra de esto porque me comenta Radio Pasillo que ella se va a lanzar como actriz en los próximos días, entonces mucha gente la señala de decir, bueno, está abusando de esta situación, pero bueno, respetamos mucho su postura como mamá y simplemente así las cosas. Aparte, te voy a decir otra cosa, ¿por qué ahora? O sea, ¿por qué ahora que digo Edwin está muy estable, su carrera va muy bien, por qué salir ahora con este tipo de declaraciones? Y luego vimos también en unas declaraciones pasadas donde ella se veía como muy, muy altanera diciendo que él y ahora como que le bajó y como que siento que ya no sabe ni qué decir y su tema es que los bebés la conozcan y pues cuadra. Quiere hacerle algo el caído. Por lo pronto, Edwin no ha dejado de pagar la pensión, es muy puntual, sigue viendo a Miguelito tal cual y qué padre que heredó el talento de su padre, vocalmente. Oye, y qué padre que está actuando bien él, porque le está callando la boca. Oye, y tan poquito que duraron casados, ¿no? Una nadita, por favorito, pero bueno.